Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedir tu cipro es el No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo No hago sé que ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Te eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no vas pa' cacarnos La verdadera presión La C, el 2 y el 4 viejo Fuerza R Como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contésta le hace a wey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Que ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Que onda Mala